Carnavaleando vuelve a reincidir en esta época del año naturalmente con todos temas que tienen que ver con Momo. En Radio 2, todos alineados tras la conducción de Rafael Costa. Así es, Rosana. Bueno, un saludo a toda la audiencia y gracias a toda la gente porque reeditaste una nota sobre Rolando Díaz Cabral, que también tiene que ver con el carnaval. Y, bueno, muchísima gente me llamó en este periodo que te tomaste unas vacaciones, pero que hiciste lo mejor del año 2013. Así que, bueno, tu programa es muy visto, así que un saludo primero para toda la gente. Y sí, otro año trabajando aquí en Radio 2, llevando adelante este equipo con Daniel Colinet, con Laura Gagliardón, el segundo año que ya está con nosotros. Este año Estela Maris no va a estar con nosotros porque decidió no hacer carnaval. No obstante, está a través del Facebook con sus opiniones, la llamamos permanentemente. Ella es, aparte de ser nuestra compañera de trabajo, es una gran amiga. Y se sumó Pablo Ríos Burquidis, que es un muchacho que fue el que hizo la revista Hablemos de Carnaval y también ahora comienza un ciclo de televisión Hablemos de Carnaval por Gigarret. Así que la verdad que armamos un equipo dinámico, con muchas ganas de trabajar, tratando de cubrir todos los aspectos de este carnaval dividido, un poco el barrial por un lado, por otro lado el carnaval del corsódromo, por llamarlo de alguna manera, o el carnaval oficial. Los dos son oficiales. Lo que pasa es que uno va por los barrios, es barrial. Y la verdad que contento porque la audiencia responde, siempre tratando de encontrarle la primicia, de encontrar la novedad. La gente se engancha además, es un ida y vuelta de recíproco. Gracias a Dios sí, sí. Sabemos que en muchos talleres, en muchas casas donde se está abordando, donde están compartiendo la siesta para esta gran fiesta que tienen los correntinos, están prendidos a la radio, nos mandan muchos mensajitos. Algunos pelean también. Sí, sí, siempre, siempre hay, está la pimienta, viste, este folclore angaú, como le decimos nosotros, del carnaval, que es un poquito de polémica, que no está mal, está bien. Hay muchas cosas que corregir en este carnaval. La gente por ahí piensa que porque es el carnaval no hay que tomarlo en serio. Nosotros venimos bregando por la confección de un reglamento justo, equitativo, para todas las partes, no para que favorezca a unos y desfavorezca a otros. Así que este reglamento está pendiente. Hay que hacerlo. Yo creo que este año 2014 es el año para hacer el reglamento. Y para también incluir, para que no existan dos carnavales, incluir al carnaval barrial de alguna manera, en algunas otras fechas. Y que haya también, a mí me gustaría, ascensos y descensos, que las comparsas que no están a la altura del carnaval, del corsódromo, desciendan y que las del barrial que demostraron su valía puedan hacer destapos. ¿Días y horarios de carnavaleando? El carnavaleando va de lunes a viernes, de 15 horas a 17, 17, 15, 17, 30, 17, 45, depende. Acá gracias a la gente de Radio 2, a toda la familia Simón, a Carlito Simón, que es el director periodístico, nos dan siempre un elástico. Y depende el invitado y depende el timing del programa, nos estiramos un poquito. Y bueno, estamos en el Facebook, estamos en el Twitter, estamos permanentemente haciendo comunicación con los oyentes porque creo que eso es lo más valioso.